Para hoy una ensalada de naranja y bacalao. Comenzamos precalentando el horno a 180 grados calor arriba y abajo. Llevamos al horno el bacalao con un chorrito de aceite unos 15 minutos. Mientras tanto ponemos un par de huevos a cocer. Cortamos unas hojas de lechuga y la ponemos en la base del plato. Esta es una ensalada prometida para echarlas entre ventas. Pelamos y cortamos en rodajas una cebolla pequeña y sacamos los aros que vamos a poner encima de la lechuga. Déjame tu comentario, estaré encantado de leerte. Pelamos y cortamos también en rodajas una naranja y la colocamos en el plato. El bacalao lo tenemos listo. Una vez entibia lo desmigamos y lo añadimos a la ensalada. Pelamos y cortamos en cuartos los huevos que habíamos cocido y lo distribuimos sobre el plato. Cortamos en rodajas unas aceitunas negras de huesada y lo añadimos en el centro de la ensalada. En un cuenco recuperamos los jugos del bacalao, añadimos el aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce y un poco de sal y lo montamos con ayuda de un tenedor. Por último se lo añadimos por encima a la ensalada. Nos vemos el domingo con una nueva receta, chao.